Sí, como decimos nosotros, ahí me quedo, no sé si me quedé trabado nuevamente, bueno, Mauricio Di Bartolomeo, cofundador de Leden, por favor, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias a Dios. Aquí, bueno, estoy recién mudado a Caimán y está pasando el huracán por acá cerca. El huracán, sí, sí. Un poco ocupado han sido este día, pero estoy muy bien, gracias a Dios, muy feliz. La verdad que es un momento lamentablemente desagradable, pero te agradezco que te hayas hecho el espacio igual para estar con nosotros. Y bueno, muy amable de tu parte porque estás en un problema. Muy fuerte, ¿no? Porque este llevó a categoría 5, ¿es el mismo que hemos visto en los medios o es otro? Sí, es este. Es el mismo, es el mismo. Y mira, todavía obviamente no están evacuando nada, todo es precaucido, todas estas medidas son de precaución. Pero a mí me encanta hablar de Bitcoin y específicamente hablar de Bitcoin en español. Así que siempre abierto a conversar. Sí, bueno, justamente para entrar en el tema, ¿cómo es la idea de la compañía Bitcoin? Lo conocemos, nosotros tenemos la audiencia PYME, tenemos la audiencia de empresarios PYME, de muchos emprendedores, o sea, entendemos lo de la criptomoneda, entendemos lo de Bitcoin, pero contarnos bien cómo es la idea de negocios de ustedes, porque el desarrollo de una idea potente integrando a las criptomonedas también le da herramientas a otros para que entiendan cómo se pueden integrar, cómo se pueden sumar y las cosas que pueden llegar a lograr. Así que contarnos cómo nace la compañía y cómo salió la idea. Claro, con mucho gusto. Mira, yo descubrí o mi familia conoció Bitcoin en Venezuela en medio de la hiperinflación que había en Venezuela y el horrible control cambiario y las horribles políticas de gobierno, donde en verdad no se podía hacer ningún emprendimiento, todo te lo tapaban, lo que lograbas vender no lo podías cambiar a dólares y se te desvanecía el valor de lo que habías ganado. Y en el medio de este contexto, mi hermano empieza a minar Bitcoin gracias a un amigo que le comenta sobre esta oportunidad. Mi hermano empieza a minar Bitcoin y el Bitcoin, una vez que él lo mina, nos damos cuenta que mantiene su valor, de hecho, incrementa su valor en dólares y queremos más. Queremos más Bitcoin, queremos minar más, invertir más en la empresa, pero nadie, la única manera, lo único que podíamos vender era el mismo Bitcoin. Y obviamente cada vez que vendíamos el Bitcoin, para invertir en la empresa, Bitcoin subía de precio y lo que nosotros queríamos era precisamente no tener que vender el Bitcoin. Y para nuestra gran sorpresa, la de mi socio y yo, en este punto ya yo estoy ayudando o creando minas de Bitcoin en Canadá, pero este servicio tampoco existe en Canadá, no existe en Estados Unidos y mi socio y yo, al ver esto, pues nos pareció una tremenda oportunidad. Fuimos a varios bancos, se rieron en nuestra cara, nos dijeron que eso no era un activo, que quién iba a prestar en contra de eso. Y ahí fue que nosotros vimos la oportunidad y nos juntamos para emitir el primer préstamo respaldado por Bitcoin en Canadá. Y de hecho lo hicimos en el 2018 y hoy por hoy somos la empresa con mayor trayectoria y mayor volúmenes. Hemos levantado más de 100 millones de dólares en capital externo, hemos procesado este primer cuarto del primer trimestre del 2024, procesamos más de 690 millones de dólares en préstamos. Emitimos aproximadamente al ritmo que vamos un poco más de un millón de dólares al día en préstamos. Y en todas partes del mundo, y obviamente, pues entre mejor le va a Bitcoin, mejor funciona nuestro producto. Y ese es, digamos, el génesis del Eden, no querer ni tener que vender tu Bitcoin. Claro, claro, claro. Bueno, ahora, ¿cómo respaldan el tema de la volatilidad de la moneda? Justamente ahora estamos en un momento donde, bueno, la regeneración de Bitcoin, bueno, ya acaba de pasar el momento específico donde decimos, bueno, llegará el bull market, no llegará. Estamos con una moneda que es volátil, pero ahora está supuestamente en alza, porque no hay forma de que cada X cantidad de años se puede minar menos cantidad. Bueno, ¿cómo es el respaldo cuando la moneda baja? O sea, porque cuando va subiendo, todo sube. Ahora, ¿cómo hacemos para ese respaldo que está buenísimo ese dato que obviamente lo tienen más que en cuenta? Claro, mira, nosotros, Bitcoin sube a la larga, pero no sube en una línea recta. Y evidentemente, pues queremos que el cliente tenga paz mental cuando toma este préstamo. Nuestros préstamos se emiten a el 50% del valor del colateral, queriendo decir que si tú colocas 2000 dólares de Bitcoin como colateral, te podemos prestar 1000. Mientras el precio de Bitcoin baja y el porcentaje de lo que te prestamos relativo al valor de tu colateral sube, te pedimos que agregues más Bitcoin como colateral. Tenemos varias opciones para automatizar eso y ayudarte, porque generalmente puede ocurrir en la noche cuando estás dormido, pero te damos herramientas para que te puedas proteger. Pero evidentemente, como tomamos como único respaldo es el Bitcoin. Si el Bitcoin aproxima el nivel que te prestamos, tenemos que liquidar el Bitcoin necesario para saldar el préstamo y devolverte el remanente. Pero ese sistema, obviamente no queremos que el cliente sea vendido, vienen a nosotros precisamente para no venderla. Así que te ayudamos y te damos todas las herramientas posibles para que eso no ocurra. Pero ese es el sistema mediante el cual se protege para que la empresa nunca quede descapitalizada. Queriendo decir que siempre podríamos recuperar lo que se prestó. Claro, claro, una especie de stop loss, digamos, cuando hablamos de algún tipo de inversión, decimos, bueno, ahí lo tenemos. Y el, no, digo, salvando las distancias, pero debe ser algo así. El tema de, también, para la gente que no lo utiliza habitualmente, que está, bueno, el USDT, el USDT, como dólar, que también está bueno, que es el USDT, como le llaman, donde puedes respaldarte en moneda dura y corre al mismo ritmo del USDT tradicional que todo el mundo conoce. Entonces, digo, también es otro respaldo que pueden tener los que operan con Bitcoin. Totalmente. De hecho, en Ledin, en nuestra empresa, puedes elegir que tu préstamo sea distribuido a ti en Tether. Puedes también depositar tus dólares digitales en Ledin para generar intereses, porque obviamente los dólares que nosotros prestamos los tenemos que obtener de otro lado. Trabajamos con bancos e incluso personas privadas pueden depositar sus dólares si quieren generar intereses con esos mismos dólares. Hoy por hoy estamos pagando entre el 8 y el 10% en saldos en moneda estable o USDT, Tether o USDC del The Circle. Y ese es otro beneficio que puedes usar dentro de Ledin, el generar una tasa muy atractiva de intereses y el uso que le damos a esos dólares, como te mencioné, es prestárselos a las personas que nos están dando Bitcoin como colateral. Así que yo firmemente creo que es una propuesta muy atractiva y los rendimientos son bastante superiores a lo que te puedes conseguir en un bono. Así que invito a cualquiera que esté interesado en aprender más, en visitar la página. Sí, sí, contanos justamente cómo es la página y redes como para poder ubicarlos y que la gente tranquilamente pueda decir, bueno, quiero experimentar esto y cómo es operativamente. ¿Alguien ingresa y dice yo necesito, yo quiero ser inversor para poner dinero y que ustedes lo puedan utilizar? ¿O todo el mundo entra sacando un préstamo únicamente? ¿O hay varias opciones? No, hay varias opciones. De hecho, cuando ingresas a la plataforma puedes ver las opciones de ahorro y puedes ver las opciones de préstamo, ¿verdad? Tienes las opciones para ganar intereses en dólares o en Bitcoin y tienes la opción para obtener préstamos respaldados por tu ícono, por tu Ethereum también. Bien, cuando entras a la plataforma ves las diferentes cuentas, se te presentan en tu portal y tú obviamente para poder interactuar con la plataforma tienes que registrar y verificar tu identidad. Eso es un proceso que entre principio y fin tomará cinco minutos abrir una cuenta en LEN y verificarte si tienes el ID en tu mano y ya a partir de ahí se te generan las direcciones para que deposites si quieres o apliques a un préstamo. Cuando aplicas un préstamo, la gente se impresiona todavía con la velocidad porque nosotros no dependemos de un banco que abra o cierre a diferentes horas. O sea, si aplicas un sábado, el préstamo se aprueba el fin de semana y pides el desembolso en moneda estable, se te desembolsa el mismo fin de semana, se te desembolsa en 24 horas y esa es una de las grandes ventajas. Una anécdota es que una cliente una vez tuvo una emergencia con su mascota, sacó un préstamo con nosotros para llevarla al hospital y de hecho el préstamo le llegó en cuestión de horas y pudo operar a su gato. Y de ahí, bueno, tenemos un testimonial, etcétera, en todo, pero es muy rápido, en verdad. El proceso entre principio y fin es muy rápido, incluso si no eres cliente todavía. Claro, ok. Bueno, y por ejemplo, países como Argentina, que tenemos muchos inconvenientes con la moneda, sobre todo con el dólar. En cualquier persona que opere en una plataforma, vamos a nombrar algo conocido, Binance, o el que tenga una cuenta en Binance, por ejemplo, bueno, hay un montón, ¿no? Hay miles de plataformas, pero esta es conocida mundialmente. De Binance, transfieren directamente a ustedes y ya el que tenga algún saldo en Binance ya puede transferir directamente, si tiene que transferir dinero, o recibirlo en Binance también. O sea, de las dos formas. Correcto. Puedes transferir a Leden desde tu cartera de autocustodia, desde cualquier plataforma, cualquier exchange. De Leden también puedes retirar a cualquiera de tus cuentas en cualquier exchange o tu autocustodia también. Y sí, como te digo, o sea, tienes la opción. Lo que no te ofrezco por ahora es el servicio de intercambiar pesos a dólares, etcétera. Para interactuar con Leden tienes que ya tener el activo digital en tu haber. Claro, claro. Bueno, pero por eso decía de plataforma, porque por ejemplo, Binance, puedes depositar pesos y se convierten en USAT o puedes comprar pedacitos de Bitcoin con pesos. Y entonces, bueno, para el argentino, como estamos en Argentina, digo, es una buena forma de que puedan trabajar contigo. Entonces, quería afianzar el camino, digo, bueno, cualquiera que quiere probar, puede probar a través de Binance. Y el préstamo que pueden sacar, ustedes lo pueden enviar a Binance para después transferirlo, hacer intercambio de monedas, vender monedas, hacer trading de Bitcoin. O sea, en Binance te permite hacer un montón de cosas. Ya soy ejecutivo comercial de Leden, así que cualquier cosa. No, es genial. Y tienes todo, o sea, estás completamente en lo cierto. O sea, cualquier plataforma que te permita rampearte hacia cripto o desde cripto te va a permitir o va a ser un riel para que puedas venir a Leden o sacar tus fondos cuando los quieras utilizar en el mundo real. Y eso es lo que, en verdad, yo veo a Leden como un interconector en un mecanismo que te permite mantener tu posición, mantener el crecimiento futuro posiblemente de tu Bitcoin, pero utilizar la liquidez el día de hoy si la necesitas para esa inversión que te salió puntualmente y no esperabas, para ese gasto inesperado que te salió y no esperabas. Y ahora no tienes que sacrificar tu mejor activo. Ahora puedes obtener un préstamo y dejar que ese activo siga creciendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, la verdad que más que claro. Y un día de estos, con más tiempo, podemos ir haciendo, podemos ir programando un LinkedIn en vivo. Nosotros tenemos un canal de LinkedIn Live, que es una plataforma empresarial y también aplica mucho para la de ustedes, porque muchas empresas se pueden también apalancar y teniendo esta herramienta y mucha pyme, teniendo las herramientas no solamente para resguardo de dinero, sino para el crédito, como estábamos hablando. Así que después podemos hablar en privado, que producción nos copie los WhatsApp, el tuyo y el mío, y después con mi empresa, con grupos generadores, terminamos de coordinar esto. Pero decida en tu prensa o no sé si la producción, nuestra producción tiene tu WhatsApp, pero si no que nos copien los WhatsApp y seguimos en contacto y como nos gusta decir, sigamos generando juntos. Así que bueno, un gusto tenerte. Igualmente, Juan, un gran placer estar acá y claro que sí, con muchísimo gusto. Seguimos en contacto. Muchísimas pymes y empresas en Latinoamérica utilizan los servicios para tesorería y etcétera. Así que, con mucho gusto. Perfecto. Muchísimas gracias, Mauricio Di Bartolomeo, del Eden. Síganlo y practiquen, practiquen y vayan pidiendo mini préstamos y van a ver que al final de todo esto será muy bueno. Muchísimas gracias. Un gusto tenerte. Igual, chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahora vamos.